¿Qué será? ¿Qué será? Te tocan nuestras ganas De todos nuestros sueños Dile por ¿Qué será? ¿Qué será? Por los que te preocupan en el mundo ¿Qué será? ¿Qué será? Por los que te preocupan en el mundo ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Siempre seугante ¡Hoy! Qué será? de esta mañana y es un bello y es un bello pero llego y es un bello pero estás solo y estás muy bello un chino y el bello y es un bello y es un bello y el bello y el bello